El sitio economiariojana.com.ar realizó una encuesta, un muestreo en realidad para ser más precisos, sobre los consumos de los riojanos durante esta cuarentena. Y en ese repaso hay cuatro datos para destacar. El primero es que aparentemente los riojanos en este proceso, lo primero que han determinado es que están gastando menos dinero que antes. El segundo elemento a considerar es que el rubro donde más aumentó el consumo es en alimentos. Y según este mismo muestreo, el rubro que le sigue en aumento de gastos, bastante lógico por todo lo que se ha generado, es el tema farmacias. Donde más disminuyeron los gastos, los consumos, tienen que ver con la cuestión específica de los consumos alrededor del combustible. Obviamente, la cuarentena, la gente que no puede salir y utilizar sus vehículos, es el elemento que condicionó el gasto de combustibles. Y el cuarto dato que dejó esta encuesta, y que es muy significativo para lo que se está viviendo, es que la mayoría de los riojanos sostienen que no aumentaron sus consumos a través de venta online. Es decir, que están comprando más o menos en la misma cantidad que lo hacían antes de la cuarentena. Elementos para tomar en cuenta sobre el consumo de los riojanos durante esta cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!